El pasado 25 de noviembre, la Fundación Universitaria Juan N. Corpas recibió la visita de los pares académicos en nombre del Ministerio de Educación Nacional. Esta visita se realiza en el marco del proceso de verificación de condiciones para el registro calificado de la Especialización en Medicina Estética, programa que la Corpas aspira a ofrecer una vez cuente con el aval del Ministerio de Educación Nacional. Durante su visita, los pares académicos asistieron a la muestra documental La Corpas Hoy, una recopilación con el sello corpista de los aspectos más relevantes de la gestión académica, administrativa y financiera de nuestra institución. La Fundación Universitaria Juan N. Corpas continúa avanzando con su programa Corpas por la Excelencia, comprometida con el mejoramiento continuo de la calidad de los programas que ofrece y de los procesos de gestión institucional. Corpas.